Música 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 Créanme Música Así Y Quería hablar con usted y todo el mundo pero no había hallado la oportunidad de ya que usted no pasó en la casa y alguna cosa que quería conversar Música Música Falta algo en la casa o hay ratones o que pasó No, no, eso no pero este espero que no lo vaya a tomar a mal o no sé como sea No me vaya a hacer que vaya otra vez No, no, no sé la verdad porque esto que te voy a decir no es nada fácil ni cosas con las que te pueda jugar es difícil para mí decirte loco es difícil para mí decirte loco no estoy como le puedo decir completamente segura pero tengo miedo como si es que ya me puso nerviosa no por favor se va a ir otra vez no es que no es que se va a ir como le digo todavía no sé si eso va a pasar solo déjeme decirles Juan que ay no sé como decirles de esta noticia dársela chica ya me puso de verdad no créanme créanme fíjese que estoy despechando que ya dígalo ya hombre te liga que venía arruinando ni un momento lo que pasa es que permita esta permita esta permita esta permita por favor por favor estoy hablando con ella te está metiendo en la camisa no la gran poche déjanos hablar pues le voy a decir se lo voy a decir y voy a ser yo pero si se lo va a decir dígaselo ahorita pues rápido es que tenemos un asunto pendiente pues si como le decía la sospecha es que quizás este que esta embarazada que esta embarazada venga lo voy a felicitar y no jennifer si 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 quería que no oyera verdad jennifer jennifer felicidades eh voy a ser tío voy a ser tío como nosotros como si fuéramos hermanos pero jennifer 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 y como va a ser desde como cuantos bueno yo soy el tío pues el tío metido jennifer y pero enserio 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 y por qué no se pone la edad oye esta mi yeyo oye 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 ay ay oye hasta los ojitos oye 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 no 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 le estoy diciendo no que si usted va a ser así igual que el niño y así ve y así ve hay otro corazón hay otro corazón hay otro corazón normalmente es el no es el de ella porque si son diitas el ahorita esta oye jennifer y dice que le pasa que está embarazada o que no oye pues si está embarazada yo estoy feliz de que ay como no va a estar feliz jennifer y dice que la va a golpear usted bien no si la que tiene que cuidar usted ahorita este animal no contenta debería estar какой hij jennifer oye quien hay y que le pasa pues ya le y a es no a mal que esta este entre triste y alegre o sea las emociones ahorita se le han encontrado asi mire Me aparto, me aparto pues Es que yo los felicito, muchas felicidades Mi muchacha, mi hombre desgraciado ¿Quién se lo ha hecho? Yo que, André, como usted no quiere decir que usted es mi mujer Es que también no, André, como describe también Ah, que no es de él Me voy, me voy, yo me voy, ahorita me voy Yo me voy, Juan, yo me voy Bueno, aquí va, no así de irme Ay, usted y su cosa No es eso, Vaya Eso es ¿Por qué no se va? Tengo que hablar con Juan Y vamos a hablar a solas No con gente metiche Largo Así le dejan los gatos Bueno, soy alto pero no largo porque estoy un poquito fornivito Fornivito de verano Jennifer Créame que es difícil No me vaya a decir que es eso Jennifer Jennifer ¿Qué no? ¿Qué? Créame Que esto me ha olido más a mí que a usted Y en ningún momento No ¿Le adivinamos? Jennifer, ¿por qué no me dio cara de otro? Juan, oiga, no, es que yo no le he dicho eso, Juan No, no Cuando le digo eso, escúchame Cuando yo le digo eso Ah, hablando del otro que el otro este Es porque ya alguien Acá va a ser solamente mío ¿Por qué eso se ve? Porque estamos preparados Porque el niño, solo va a ser mío ¿Está serio? ¿Aquí va el papi? Solo yo lo voy a criar Ahí va el papi del niño ¿Este está? ¿Papi de qué? No, hay que hay malinterpretado Ahí va el papi del niño Aquí está el niño, ¿dónde está? Aquí está el niño Aquí está el niño Aquí está el niño ¿Y no es de Juan? Aquí está el niño Aquí está el niño ¿Y por qué me hizo eso? ¿Y que no usted decía que era mi amigo ahí? No, 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 no Usted tenía que estar ahí para él No, 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 no No, no, no ¿Cómo lo oyes? ¿Cómo lo oyes? Felicidades Ah, sí, felicidades Y usted que el papá no lo va Es que, no es eso Oigan 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 Si ya viene Ni si nada me parece Gracias Es que Venga, vengas ¿Y como si? ¿Desde cuándo se emplearon ustedes con eso? No, desde cuando está embarazada. No, por eso, déjame refirme, me refiero yo. ¿Por eso? ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿Cómo si? Porque allí él tiene su historia, pues. No, nadie lo ha invitado. René, ¿usted sabe algo más, pues? Ah, sí, yo sé algo más. Que no es de Juan, ni que está embarazada. No es de eso, yo no le he dicho eso, René. Yo no le he dicho eso. Jenny, ¿usted no tiene un ser humano también? ¿Qué le trae? ¿Tienes que déme lo que le trae? Por favor, mire. Cuando yo me referí a eso, ¿Qué le trae? ¿Y cómo? ¿Por qué no va a ser? ¿Vamos a ver de quién es? Va a ser solo mío, porque estamos separados. Pero, ¿ese hijo de quién es el todo? Pero yo sé que algo está en el cargo, ya diciéndole. ¿Y de quién más va a ser? Diciéndole. ¿Y de Largo, entonces? ¿De quién más va a ser? De él. ¿Ah? Mira, yo me gusta. Dios mío, sierrito, bien bonito. Ay, díle a mi riñadito. ¡Oye, cariño! ¡Oye, cariño! ¡Oye, cariño! ¡Párrenme, cariño! Bien bonito. ¡Dale otro abrazo de felicidades! ¡Dale otro abrazo de felicidades! ¡Felicidades! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Ah, chica! ¿Es que de que... No, mire, venga, aquí hablando ya entre no. ¿De que estén en el mando y todavía no? Aunque ya eso era en todo de comer ácido. Pero ¿y por qué? ¡No, por qué! ¡No, Juan! ¡Juan! ¿Yo dije que? ¿Qué le digo? ¿Es que usted no peor? ¿Yo dije que el niño? No sé. Yo dije. ¿Qué le digo? 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 ¿Pero hace usted lo mal aconsejando? ¡Guau! ¡No lo anda mal aconsejando el bicho! ¡Guau! ¡Nunca llegaron el puchica a usted! ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Yo sí he dicho algo, yo lo felicité a los dos, pues no dejan que me arrepiento, guau. Pero a Juan no, pues. Venga, yo lo desfelicito porque de eso yo le digo. Sí, igual yo lo voy a felicitar a Juanito. Felicito. ¿Cómo me va a felicitar? No, porque si usted es el papá del niño supuestamente, o de quien es, voy al otro. Imagínese, pero está bien que usted sea así. Está bueno. Sí, tampoco me voy a perder la caballerosidad. No, 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 no. Me voy a escuchar. ¿Sabes qué? Hágale más caso, hágale más caso a René. René, ¿vanla a golpear a la mujer? ¿A quién se preocupa más con el niño? La vamos a voltear a ella. Los niños son bonitos. Bien, muy bonita. ¡Felicidades, Juan! Chocémosla, Juan. No van a estar peleando tampoco. No van a estar peleando. Imagínense, estar cerrado de la nada. Solo por unas cosas que les odio. Es un bebé, Jennifer. Es un bebé. Un bebé va a tener barreras. Sí, sí. ¿Por qué no pueden tener dos? Bien, se puede, pero salen gemelos. Y se pueden tener dos. Usted sí sabe, Juan. Yo sé, por eso le digo. René, cállate, por favor. Váyanse ustedes todos que me explique, Jennifer. Voy a hablar con él. Yo no sé por qué usted está aquí, en vez de haber agarrado su camino. Mire. ¡Lárguese, René! Yo le voy a decir algo, Juan. René, déle ahí una explicación. Sí, a eso voy, pero como nadie me oye. Sí, papá. Habla ella, habla él, habla usted. Juan, Juan, agarre los consejos que le va a dar René. Para que... Ahí está hablando. Sí, que me da cargo. De la criatura esencial del papá. No, usted es el papá, pues. Le voy a hablar ahorita yo y escuchen. Siga. Después queda... Dime que cueste larga. Después... Polar, qué sé ya. Mire, Juan. Cualquiera de las mejores. No me eche el brazo que ni queda desodorante echado. Eso ahorita este... Está en moda ahorita. ¿Eso echado desodorante? Si no lo molestes. Acuérdate del mexicano. Acuérdate del mexicano. ¡Ah! 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 Y así le pasó a usted con ella ahí. ¡Ah! ¡Ah! En vez de estar alegre. ¿Cómo está? ¿El bicho está alegre? Sí. Mire, René. Diga lo que va a decir ya. Y mire. Se me va. Tengo que hablar con él. No es cosa de usted ni del otro. Ella tampoco. Tenía otro punto que tratar. Pero espere, me quiero ver. ¡Ay! René, lárguese, por favor. No me puedo... ¡Puere, René! ¡René! ¡Te van a golpear, René! ¡René! Se acabaron en un momento en que usted me hacía para todos lados. ¡René! Se acabaron. ¿Qué ahorita? ¡Puere! Me dan ganas de chistar, fíjese. No me... Me dan ganas de chistar. Pero a la vez me dan una... ¡Ey, René! Míreme. No me voy. Mira, yo pienso que es mejor que te... Ni a mí me oye. ¡Puere, puchica! ¡René! Ya me voy, pero sí. ¡Felicidades! ¡Ay, qué lindo! ¿Dónde están los bichitos? ¿Dónde están los bichitos? ¡No, pues! ¡René! ¿Dónde están los bichitos? ¡No, pues! ¡René! ¡Váyanse ustedes también! Ni en pintura lo quiero ver ahorita. ¡Váyanse ya, pues! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Le voy a hacer aquel tío! ¡No me voy! ¡No, hombre! ¡Se van a golpear! ¡Es que no yo era el tío, wey! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Puera, yo no! ¡No, no soy el tío! ¡Yo, pues! ¡Dale, como! ¡Venga, Janifer! ¡Explíqueme! ¡Dale, con las burras trigo! ¡Explíqueme! ¡Les tengo una noticia! ¡Pérense! ¡Me voy! ¡Vá, pues! ¡Cuándo está mi niño! ¿Dónde está mi niño? ¡Ay! Como que ya iba haciendo ahora que realmente tendrían que haberse ido. ¿Qué vemos? ¿Por aquí? ¡Espera! ¡Lárguese! ¡Que por donde sea! ¡Un consejo les voy a dar! ¿Le podrían dar la dirección por donde voy a agarrar? Porque es que venía de allá. Usted se va a ir pero a las nueve cuartas. Si no se va ahorita. Si no se va ahorita. ¡Láeline! Un tools. Un suppliesだけ. ك